Este martes 28 de octubre, este martes 28 de octubre, festejando a nuestro santo patrono San Judas Tadeo, octavo aniversario, organización Brutus San Mateo del Tenendo, invita, ahora llega para ti, uno de los máximos exponentes de la música grabada, el rey de la fidelidad, sonido yengere, Manuel Arguín, Manuel Arguín, yengere. Grupo Controversia. Vamos a la rueda ahora, todo mundo, infinito amor, Grupo Controversia y sonido. Eso es lo nuevo de Celsa, disco nuevo. Además, el talento galván, sonido tumbao, sonido tumbao. Vamos a empezar el concierto de sonido tumbao con esa rolita que nos dice. Esta noche vamos a iniciar suave y lo vamos a iniciar con buena salsa, la orquesta Pueblo Montañeras nos dice. Un sueño y nada más para iniciarlo. Y por si fuera poco, Sensación Perú. El frente es Sensación Perú. El estilo único y inigualable, DJ clandestino, Sound System, clandestino. Todo esto se va a llevar a cabo en calle Emiliano Zapata, a un costado del ranchito, por Abasolo, San Mateo y Talterango. Festejando 8 años de trayectoria, 8 años de hacer historia, 8 años de la Organización Brutus de San Mateo. No faltes, no armas, no drogas, no violencia, sigue al baile. Allá nos vemos.